Y muchas veces vivimos una fe superficial, a veces vamos a la misa, a veces oramos, a veces hacemos obra de caridad y la llamada del Señor es vivir una vida nueva. Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida, pero una vida cualquiera, una vida abundante, una vida llena de su amor. De esta manera se refirió al sacerdote Froilán Hernández durante la Eucaristía que se realizó en la Catedral, minutos antes de la salida del grupo de peregrinos. El presbítero indicó que debe existir una fe menos superficial y que en el camino que emprenden los peregrinos hacia la Basílica de Los Ángeles es una prueba del amor hacia Dios. Y ustedes caminando a Cartago son el signo de que Dios es lo más importante de la vida. En el libro del Éxodo nos cuenta que aquella gente se hizo un becerro de oro para decir que ya Dios no era importante. ¿Cuál es la idolatría del ser humano? El poder. ¿Cuál es la idolatría del ser humano? El dinero. ¿Cuál es la idolatría del ser humano? La sensualidad. En el recorrido hacia la Virgen de Los Ángeles se busca agradecer a la negrita. Nosotros no es idolatría. Nosotros no adoramos a María. La veneramos. La amamos porque es madre de Jesús. Y eso tiene que estar muy claro. Vamos a Cartago a agradecerle a María que nos ha regalado a su Hijo. Es que, hermanos, María diciendo sí, cuando el ángel le dijo, vas a ser madre, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Hágase en mí, Señor, según tu voluntad.